Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me habían pedido que haga un tutorial de cómo hacer transferencias a caja de ahorros en dólares de otros bancos. Así que bueno, les voy a ayudar un poco. Lo que sí les pido es que se suscriban al canal, así también les llega la salverte de los futuros videos que haga para ver si les puede ayudar y esas cosas con diferentes tipos de temas. También pueden hacer consultas, como ya saben. Bueno, ingresamos desde cero a la página del banco, bancoprovincia.com.ar Ahí vamos a Banca Internet de Provincia Personas, ingresar a Banca Internet de Provincia, ponemos nuestro usuario, nuestra clave. Bueno, una vez que ingresamos, sacamos el cartel del banner, vamos a transferencias, gestión de cuentas destino. Acá les voy a hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque muchos bancos tienen lo que es el CBU, tanto para caja de ahorros en pesos como para caja de ahorros en dólares, comparten el mismo CBU, que es el CBU, el código bancario único. En el caso del Banco Provincia, separa por cada cuenta un CBU distinto, es decir, la caja de ahorros en dólares tiene un CBU, la caja de ahorros en pesos es otra, las cuentas corrientes es otra. En este caso, supongamos que vamos a hacer una transferencia a una cuenta del Banco Santander, esos comparten el CBU. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a gestión de cuentas destino, como les mencioné, ponemos el CBU y ponemos alta de nueva cuenta. Acá nos va a aparecer los datos de la persona, ¿sí? Banco Santander, ta, 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 cuenta corriente en pesos. No nos lo deja cambiar, ¿ven acá? No nos lo deja bonificar. Ponemos enviar. Ahora vamos a ir a buscar con el token. En el token directamente lo que necesitamos poner. Vamos a token. Buscamos la aplicación BIP Token. Vamos a poner nuestra clave. Una vez que ponemos nuestra clave, yo tengo cuatro números, ponemos ahí, generar token. Una vez que nos da el token, vamos a ingresarlo en la pantalla. Y lo ingresamos abajo al token. Bueno, una vez que generamos el token, ponemos confirmar. Y ya nos aparece que está dado de alta, ¿ves? La operación ha sido exitosa, dice. Ahí vamos a transferencias, cuentas de terceros de otro banco. Y acá es importante, nosotros vamos a transferir una caja de ahorro en dólares, ¿no? Entonces lo que tenemos que seleccionar es nuestra cuanta caja de ahorro en dólares. Ver cuentas de estilos declaradas. No me aparece ninguna, porque no tengo ninguna de otro banco. ¿Por qué? Porque agendamos recién una caja de ahorro que dice cuenta corriente en pesos. Entonces vamos a gestión de cuentas destino. Como les mencioné, ¿se acuerdan que compartían CBU, caja de ahorro en pesos y dólares? Entonces vamos a buscar a la persona que vimos de alta recién. Acá está. Entonces vamos a la opción de modificar. Modificar. Y acá podemos cambiar, ¿ves la moneda? Cambiamos, ponemos dólares. Ponemos modificar. Vamos a gestión de cuentas destino otra vez, perdón. Porque también me olvidé de cambiarle lo que sería, en vez de cuenta corriente en dólares, es caja de ahorro en dólares. Entonces vamos a modificar otra vez. Cuenta corriente no, caja de ahorro. Entonces vemos que es caja de ahorro en dólares. Modificar. Listo. Hice la modificación. La cuenta modificada con éxito. Fue modificada con éxito. Entonces vamos a transferencias, cuentas de terceros, otro banco. Volvemos a seleccionar nuestra caja de ahorro en dólares, porque se va a ser editada ahí. Ver cuentas destino declaradas y acá ya nos aparece. Seleccionamos. No, aparecen todos los datos. Ponemos la referencia, lo que quieran. Ponen, no sé, tatata. El importe que quieren poner, 100 dólares pongamos. Ponen siguiente y después le va a pedir el token. Yo no, si pongo siguiente me va a decir que no tengo dólares, porque en este momento no tengo. Pero bueno, acá dice cursando, ¿ven? Transferencia, ¿ves? Sale de la caja de ahorro en dólares, va a la caja de ahorro en dólares inmediata. Ponen confirmar y les va a pedir el token. Una vez que le piden el token, ponen confirmar y ya se van los dólares para la otra cuenta. ¿Ven? Lo mismo si quieren hacer para el mismo banco, o sea, para una cuenta de terceros. Bueno, ponen cuenta de tercero, mismo banco. Ver cuenta de destino declarada y yo acá ya tengo declaradas tres cuentas. En caja de ahorro en pesos. Ahora vamos a ver en caja de ahorro en dólares. Ver cuenta de destino declarada, tengo dos. ¿Ven? Hacen lo mismo, exactamente lo mismo y lo envían. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido el video. Les pido por favor que se suscriban al canal. Que le cuenten a la gente también. ¿Sí? Para que se suscriban más personas. Me ayudan a mí. Yo los ayudo a ustedes dándole información. Y así nos ayudamos entre todos. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo grande para todos.